¡Hola! Si necesitas a alguien que te mime, alguien que casi siempre huela rico, alguien que juegue contigo, alguien que te acompañe por las noches y alguien que te baje el cereal de la refri, pues necesitas una waifu mamada. Y yo estoy mamada y soy tu waifu de confianza.